La cadena de pinturerías de Córdoba, que es una de las más importantes del país y que está abriendo una decena de nuevas sucursales, entre ellas una Smart. De eso hablamos esta noche en Economix. Pintecor hoy cuenta con 30 sucursales, más su tienda virtual, que la tenemos hace 6 años. Fuimos los primeros en Córdoba en vender pintura a través de Internet. Economix, con Roxana Acoto.